cómo hablar con un progre de gloria álvarez porque en lugar de hacerla desaparecer la socialdemocracia incrementa la pobreza a mi mamá quien sin saberlo me preparó para superar todos los ataques e insultos que conlleva atreverse a luchar por la libertad a mi papá el piloto que me enseñó a volar desplegando mis alas sin nunca olvidarme de cómo aterrizar a mis abuelos quienes me inculcaron que la riqueza mental es el único tesoro que nadie jamás te puede expropiar a gonzalo mi hermano progre por ese año lo vaina lleno de discusiones seguidas de un fuerte abrazo que se repiten cada vez que el destino nos reúne a todos los que saben que ahí donde se intercambian palabras dejan de intercambiarse balas sumario introducción 1 aproximación al progre ningún progre ha salido del pueblo pobre todos son hijos de la burguesía acaudalada 2 el progresismo como ideología y forma de comportamiento 3 los ismos el pacifismo ecologismo feminismo guayismo y troleo en twitter 4 la utopía del progre el consenso la tolerancia el diálogo la justicia social universal del mundo mundial las elecciones y el referéndum 5 progres culturetas y todólogos 1 lo que debes saber si eres progre 10 cosas que tienes que saber si eres progre 6 progres culturetas y todos los dos la subcultura progre y su reflejo en el cine la batalla por los milenians 7 el estado del bienestar la tierra progre metida la educación deberes que deberes la disciplina y el esfuerzo cuba el paraíso de la educación la mejor sanidad del mundo la dignidad de la vivienda y la igualdad 8 la economía apresurada viva el mal viva el capital el mundo según los progres los mercados y la mano negra impuestos que paguen los ricos que son otros el empleo y el patrón salario mínimo 9 las relaciones internacionales la industria la pobreza riqueza de los progres los paraísos bolivarianos 10 la igualdad la discriminación como efecto perverso de la lucha contra la desigualdad equidad no es igualdad epílogo el culpable universal la culpa la tienen otros bibliografía introducción la sociedad actual se ha convertido en un escenario complicado de entender y que no vamos a lograr comprender si no nos alejamos del discurso políticamente correcto que está predominando un problema que no es propio de una sola sociedad sino que como la peor de las plagas se extiende a lo ancho y a lo largo del globo terráqueo introduciéndose cual caballo de troya en la esencia de cualquier mesa familiar bar programa de radio columna de prensa tweet o post no es difícil encontrar las causas pero es complicado hallar las herramientas correctas la absoluta falta de valores y no me refiero aquí a los valores conservadores que llaman a odiar a los gays o hacerse los ciegos ante las drogas y el aborto de principios claros tampoco hablo de los principios de nuestros abuelos de permanecer casados ante el escándalo del divorcio de soportar infidelidades y sobre todo de una conciencia crítica y analítica sobre la realidad hacen fácilmente permeable el discurso buenista de que el progresismo ha hecho su sueño su seña de identidad un discurso que en palabras de valentí puig se desentiende del conflicto porque siempre hay fuerzas exteriores y malignas a quienes atribuirles el mal el mal de todos no existe sino el buenismo la agresividad es una entelequia porque sólo se puede dar la agresión del imperio contra la colonia del gran capital contra el ocupa del sistema contra la solidaridad de las ong la confluencia de sentimentalismo y de vestigios utopistas a veces empaquetado todo en nuevas versiones del viejo izquierdismo y otras como indicio de que idealismos emocionales todavía por definir ya es un factor de la vida política y a la vez condimento de la antipolítica este discurso infantil y maní y maniqueo o maniqueo que hace un par de décadas parecía sólo propio de los populismos iberoamericanos que muchos ciudadanos sufrimos desde hace décadas se extiende hoy por todos los países encontrando en sociedades intervenidas y silenciosas ante las acciones de los gobernantes que van sin oposición terreno abonado para volverse dictadores electos de manera democrática no pretendo sacar a los progres de su error en el mejor de los casos como ya ha pasado con muchos ex progres su propia realidad les hará darse cuenta de que cuando quieres ser respetado lo primero es respetar que cuando no quieres que te impongan ideas lo primero es no imponer las tuyas y ojo que imponer ideas no es escribir libros o hablar en las redes sociales al fin y al cabo quien no quiera leer tu libro no tienen por qué hacerlo y quien no quiera verte en sus redes sociales no tiene más que hacer clic y bloquearte y con eso ignorarte imponer ideas es alabar a quienes a punta de pistola fusilaron a quienes no comulgaban con las suyas imponer ideas es escribir manifiestos donde justifique es quitarle la vida a otros porque tienen un empleo distinto al tuyo imponer ideas es no aceptar más voluntad que la tuya cuando pides diálogo lo primero es ser capaz de dialogar en definitiva cuando pides lo primero que tienes que estar dispuesto es a dar si pretende si pretendo en cambio ofrecer una guía que ayude a identificar a esa nueva vieja izquierda que se cree moderna traducir su lenguaje e indicar pautas para poder comunicarse con ella no aspiro a que después de estas páginas se comprenda lo incomprensible pero sí que tengamos una guía de supervivencia en este mundo bien intencionado paternalista e igualitario en el que pretenden hacernos vivir libremente continuamos luego con el capítulo 1 de cómo hablar con un progre aproximación al progre de gloria álvarez suscríbete aquí debajo al canal y activa la campanita